Vamos a dejar entrar a la gente Ya no puedes subir ¡Oh, que te mato! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo siento, tío Me he sentido hasta mal Lo siento ¡Ja, ja, ja! Lo siento Muy buenos robicholos Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el canal de estos casos Nos encontramos en un Tycoon Pero es un Tycoon super brutal y especial Que me gustaría que vieseis entero el vídeo Porque os va a encantar Chicos, estamos en el Benhammers Simulator No, perdón, Tycoon Porque ya lo he dicho Y tenemos el martillo de banear A los jugadores noobs Spammers Y gente que se porte mal en Roblox Pero es que además tenemos un martillo Mucho mejor Que es el martillo Baneador del espacio ¡Lol! ¡Mirad! ¡Es brutal, chicos! ¡Es brutal! Tenemos un montón de zonas que visitar Y vamos a hacerlo a lo largo del vídeo Así que vamos a comenzar A ir comprando los diferentes Martillitos baneadores Si os portáis mal en Roblox Recordad que os pueden banear Y sobre todo si no dais me gusta a este vídeo No digo nada No digo nada Pero si no dais me gusta a este vídeo Pueden ocurrir cosas Feas y malas Vamos a comprar El martillo rojo No, perdón El martillo rojo no El dropper rojo Porque los martillos Parece que son todos iguales No tengo más dinero Oye, tengo aquí un por dos de dinero Que a lo mejor compro Porque No hay manera de comprar Nada con Robux Así que yo creo que voy a comprar El por dos de dinero Directamente Ahí está Y que me dé Bastante pastuquito De esto Vale, tenemos trescientos y pico Vamos a comprar ¡Uh! Setecientos Vale, vamos a esperar a que esto se vaya haciendo Y fijaos Con mi super martillo del infierno Loles, que es brutal Puedo Puedo ir a diferentes zonas Por ejemplo Esta que es la zona de los piratas Y puedo ponerme a matar piratas Pirata Toma, chaval Arrr Arrr Como el de los Simpsons Toma ya Toma ya, chaval Muere Muere Baneado Este quita 22 Este cuánto quita A ver, vamos a darle Este quita 17 No, 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 no Este mucho mejor Y me dan dinero ¡Ah! Cuidado con el chico este Vamos, muere, chaval Vale, perfecto Me dan dinero cada vez que mato ¿O qué baneo? Porque banear es un trabajo Muy bien remunerado en Roblox ¡Oh! Este chico soy yo ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Hola? ¿Es otro Robby aquí yo? ¿Lo estáis viendo? ¡Lol! ¡Lol! Bueno, aquí tenemos a noobs Fijaos Ven aquí, noob Ven aquí que vas a pillar, noob ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lol! He matado a un noob Vamos a banear a este noob ¡Muere, noob! ¡Vamos! 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 ¡Muere! ¡Baneado! ¡Baneado! ¡Atención! ¡Un spammer! ¡Un spammer! ¡Dos spammers! ¡Deja de spamear! ¡En Roblox! ¡Muere! 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 Oye, tengo ya casi mil de dinero, eh Casi mil de dinero Vale, muerto, chaval Muerto, mata Por cierto, mirad Mirad, mirad, mirad Hay un sitio aún mejor todavía Mira, atención, eh ¡Atención! ¡Es que está lleno de secretos este sitio, tío! ¡Es súper genial! Mirad, 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 mirad Aquí dentro Estamos en el volcán de los doges ¡Mira, tío! ¡Es un spinner de doge! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Muere! Todo esto para ganar dinero, eh Todo esto para ganar dinero, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a matar a todos los doges! Si mato a todos, ¿me dan algo especial? ¡Vamos! 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 Oye, un doge chica, un doge chico Me encanta, eh Me encanta que sean chicos y chicas los doges ¡Toma! ¡Muere, doge! Creo que no me va a dar tiempo a matar a todos nunca, ¿no? No, es que aparecen más Bueno ¡Madre mía! Estoy de la voz un poco mal, eh No sé qué me pasa, tío ¡Baneado! ¡Baneado! Ahí está En fin Vámonos a nuestro Tycoon otra vez A nuestra parcelita A ver cuánto dinero tenemos Porque, como bien he dicho No puedo comprar dinero en este Tycoon Así que me toca hacerlo todo Absolutamente Esperando y consiguiendo O no O matando spammers y esas cosas Por ejemplo, este noob que está aquí ¡Baneado, papu! ¡Baneado, papu! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¡Es súper guapo! ¡Mira! ¡Somos nosotros! ¡Somos Mel y yo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Me he baneado a mí mismo! ¡No! ¡Sorry! ¡Sorry! ¡Le he puesto que lo siento Que es súper bonito Tío ¡Qué mala gente que soy! ¡No, no, no, no! ¡Pobrecito, pobrecito, pobrecito! A ver, dame el este Vale, ya tengo otra vez el El este del espacio Bueno, vamos a ver si tenemos ¡Lo siento, papu! ¡Me encanta! ¡Es muy bonito! Vale, vamos a ir comprando Las diferentes cositas ¿Eh? Tengo aquí ¡Oh! ¡Tres mil y pico! ¡Me mola, me mola! Le voy a decir que mola ¡Eh! ¡Mola! ¡Ahí, ahí! No vayas el que piense Que le he matado Porque no me gusta ¡Me encanta! ¡Es de verdad que me encanta! ¿Eh? Vale Tenemos aquí esto Perfecto El azul ¿Esto cuánto vale? ¡60 Robux! ¡Vamos a comprarlo por 60 Robux! ¡No pasa nada! Venga, muy bonito ¡2.400! Oye Esto cuesta mucho dinero, ¿eh? Tío, que no me da Que no me da la vida Bueno, vamos a ir Vamos a ir comprando Las diferentes cositas Mientras voy Eh... Consiguiendo ¡Ah! Bueno, vale, vale Esto avanza bastante más Vale, me estaba asustando Chicos Me estaba asustando bastante Bueno Vamos a comprar el muro De nivel 1 ¡Qué bonito! ¿Habéis visto cómo crecía? Como si fuera una planta ¡Mirad! ¡Wow! Está súper cool Vale, vamos a comprar El Weapon Platform Mega Hammer ¡Oh! Magma, perdón ¡Oh! Ice Hammer Por 100.000 Mis droppers ya dan Bastante dinero De hecho he ampliado El moradito y el azul Fuera de cámara Y fijaos Tenemos aquí 56.000 de dinero más Que bueno Nos dan un montón Vamos a ir ampliando El taiko un poco a poco Mientras vamos También ¡Oh! Los muritos ¡Ah! Ya no puedes subir Vamos a dejar entrar a la gente Ya no puedes subir ¡Oh! ¡Que te mato! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Lo siento, tío! ¡Me he sentido hasta mal! ¡Lo siento! ¡Ja! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! ¡Era broma! ¡Era broma! Bueno Vamos a comprar Este Ultra Red Dropper Que vale 40 y pico 50 No me acuerdo cuánto costaba Y vamos a ir pillando El dinero Ojo que viene Ojo que viene Ojo que viene Ojo que viene ¡Ay! Se ha fiado de mí, eh Se ha fiado de mí Vale Eh... Un momento Que tengo 30.000 Bueno, tengo 7.000 ahí No me pasa nada Vamos a comprar en el segundo piso Por 30.000 ¡Wow! ¡Pero qué bonito es este Daikun! Está súper bien hecho, tío Vale 12.000 25.000 12.500 Y... 100.000 ¡Robot! ¡Uh! Un robot suit Un traje de robot ¡Oh! ¡Me mola! Vale, a ver Tengo 21.000 por acá Así que vamos a ir pillando Las diferentes cositas Vamos a ir pillando todo esto Espérate El Hammer no sé qué ¡Lol! 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 A ver cuánto quita ¿No hace daño o qué? A ver, un momento Vamos a intentar banear a alguien Vamos a intentar banear Un noob de estos A ver, un spammer Ven aquí, spammer Este, el Space quita 22 Y este quita 20 ¡Boh! Vaya caca Quita más el mío, tío Nada, nada, nada Vaya caca Vamos a ver si alguno de los otros Quita un poquito más Porque... Vaya una cacorrea Más grande Vale, este vale 5.000 Vamos a comprarlo A ver, vale Es el Magma no sé qué A ver lo que quita Ese quitaba Uno quitaba 20 El Space Hammer quita 22 Y este, a ver lo que quita Ven aquí Oye, ya que estoy Podría haber matado al Spammer de antes ¿No? ¡Eh! Ven para acá, no corras Ven aquí ¡Ven aquí! No huyas a Spammer ¡30! ¡Lol! 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 Este sí que merece la pena, tío Este sí que merece la pena Ven para acá ¡Vamos! ¡Toma! ¡Dios! ¡Cómo destroza, no! Ven, 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 ven Que vas a pillar Ven, que vas a pillar De cualquier corra ¡Es que vas a pillar! ¡Me parto, tío! Vale, ese ya renta bastante Ok, tenemos entonces El Magma Hammer Que hace más Que el Space Hammer Vale, ok Vamos a ir ahora A seguir ampliando Las cositas de la parte O 63.000 ¡Lol! Vale, tengo 80 Espérate, vamos a hacer una cosa Un momento, un momento Vamos a pillar el Epic Upgrader Que vale 40.000 A ver esto ¿Ha mejorado? ¡Eh! Yo creo que sí Vamos a ir a la parte de arriba Tengo 50.000 Me falta un dropper, creo, eh De que vale 80.000 Vamos a dejarlo para otro cortecito O algo así Mientras vamos gastando el dinero En esta parte, vale Nivel número 4 de los muros Vamos a comprar la Office Por 25.000 ¡Oh! Aquí hay muchas cosas Tío, me encanta Pero bastante caras Por cierto ¡500.000! Eh, ajá Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a comprar El dropper de aquí debajo Que vale 80.000 Aquí tengo 21.000 No me da Vamos a hacer otro cortecito Y nos chetamos de dinero, ¿vale? Tengo bastante dinero Ahora mismo son 470.000 Aproximadamente Más 210.000 El que tengo aquí En el Collect Money Vamos a agarrarlo todo Son 683.000 Es bastante dinero De hecho, vamos a redondear Hasta los 700.000 A ver, lo tenemos ya casi Lo tenemos ya casi Lo tenemos ya casi Si nos faltan 4.000 Nada más Vale, no se me ha pasado Bueno, vamos a ir a la parte de arriba Vamos a dejar de momento El Hammer este No sé si con lo que tengo Voy a poder pasarme el Tycoon Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a ir comprando las cosas Más baratas Lo primero Y dejamos lo caro Para el final ¿Vale, chicos? Vamos a comprar El Overseer Giver Lool Lool ¿Cuánto quita? A ver Vale, quita 45, baby Sí, señor Ok Vamos a comprar El de 35.500 Es un No me lo creo Lo siento Pero eres Eres mi probador de martillos 49 Vale Muy bonito Pero estos son todos martillos Vamos a hacer otra cosa Vamos a comprar Los muros por 80.000 El techo por otros 80.000 Oh Perfecto Tenemos el techo ya hecho Es decir, no va a haber Un tercer piso Vamos a ir comprando Las diferentes cosas que hay por aquí Por ejemplo El escritorio Por 25.000 ¡Qué bonito! Hola Hola Soy Roby ¿Qué desea? ¿Qué desea, señor? ¿Desea algo? ¿Qué tal está? Es un poco pequeño Usted para esa silla, ¿verdad? ¡Súper genial! Vale Vamos a comprar ahora La máquina De bebidas frías 125.000 Espero que funcione Porque si cuesta 125.000 Monedas No funciona, ¿verdad? Está tan fría Que ni salen las cosas En fin Vamos a comprar esto Que son los diferentes Archivadores Muy bien Vamos a comprar Otra mesa Por 25.000 Una mesa En la que hay Dos velitas Una revista Floral Se llama la revista Y Una plantita Vamos a comprar ahora ¡Lol! Estás un poco enfadado Tú, ¿no? ¡Súper goten! Bueno Vamos a comprar Las plantitas Por 5.000 Que son baratitas Muy bien Vamos a comprar Un telescopio Un telescopio Por 50.000 ¡Oh! ¡Qué bonito! Me encantan los telescopios Tío Yo tengo uno De hecho Me encanta El tema de las estrellas Y todo eso Me apasiona brutalmente Vale Me quedan 243.000 Y esto vale 250.000 Esto vale Medio millón Eso vale 100.000 Y eso vale 125.000 A ver Si tengo Espacio suficiente O sea Dinero suficiente Perdón Aquí abajo No lo sé Tengo Otros 173.000 ¡Lol! 420.000 En total Vale Vamos a comprar Este que vale 100.000 Así pues Los vamos a ir haciendo Poco a poco Todos Vamos a pillar Los 10.000 Extras que tengo aquí En total Me quedan 331.000 Porque ese hombre Es como agresivo Con la gente Que viene a verme En fin Vamos a comprar El robot suit Que es ¡Dios! Es brutal Es súper bonito Lo siento Te he dejado uno de vida Pero lo siento mucho Compañero Es súper genial Vale Vamos a comprar Esto que vale 125.000 ¡Lol! ¡Lol! El 7 A ver ¡Es enorme! Y me refiero Al martillo Vale Vale Espérate Espérate Vamos a probarlo Vamos a probarlo Con los piratas Esto se merece probarlo El problema Es que Los Dios Soy brutalmente Genial ¡Wow! Los martillos Hacen más daño Pero A la gente Que matas No te da más dinero Estaría guay Que si usases Si usases un martillo Pues mejor ¿Lol? ¿Lol? ¡Que les va directamente! ¡No tengo ni siquiera Que ir donde ellos! ¡Mirad! Les mata De un golpe No me lo creo No me lo Buñetero Creo Tío Vale Lo que decía Es que Claro Estaría guay Que dependiendo Del martillo Que usases Te dices más dinero Que la vez que mates A alguien Pero no No es así Oye Quiero matar A los noobs Ahora Vale ¡No un muerto Baneado! ¡Baneado papu! Te quedas sin robux Tus robux son para mí O sea Es lo Absoluto Más Este martillo Es lo absoluto Más ¡Vamos! ¡Lol! Es que se merece Un pedazo de me gusta Como nunca habéis dejado En un vídeo Chicos Es el mejor Martillo Do mundo De Roblox Pero 100% ¡Lol! Es brutal Vale Vamos a ver Si nos queda Si tenemos suficiente dinero Para comprar alguna De las cosas más Que nos quedan arriba Porque Tenemos 100.000 En el inventario Me han matado Un montón de gente Y no nos ha dado Una miseria Básicamente 280.000 Creo que me da Para algo Vamos a intentar Cuidado chaval No te columpies No te columpies A ver si nos da Para algo Vale Nos da para la mesa Esta de 250.000 Una mesa de piscina Ah de billar Perdón Una mesa de billar Que genial Vale 500.000 Y la tabla De la estatua Perdón 500.000 Y la estatua Bueno pues ya no podemos Dejarlo aquí No hay que finalizar Con la estatua Espero tener suficiente Y que no me aparezca Nada nuevo Ahora en la parte de arriba Tengo 700.000 Vale Medio millón la estatua Y como me salga Alguna otra cosa De repente Pues Voy a llorar Voy a llorar muy fuerte Así que compro la estatua Por Por 500.000 Y Atención Lo tenemos O no lo tenemos Vamos a pillar El super mega martillo Tío de la vida Tío Porque este Hola Mega martillo De la vida ¿Por qué no me deja? Tengo que ser Primero Igual tengo que ser un robot Primero para poder tenerlo A ver Oh 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 Tiene pinta de que necesito Ser un robot Para poder tenerlo ¿Habéis visto que no me dejaba Agarrarlo si no era Fuera de aquí? No mentira Es broma Es broma Vale Lo tenemos chicos Lo tenemos Si señor Hemos baneado Absolutamente a todos No realmente a todos No porque salían Infinitos Los que Tenía que banear Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo chicos Que dejéis muchos Me gusta para más Vídeos de robos En el canal Recuerda suscribirte Para no perderte Ningún vídeo más Y activar la campanita De las notificaciones Un abrazo Y nos vemos En los siguientes vídeos chicos Adiós ¡Suscríbete!